Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial en este día 29 del 3 del 2024. Estoy grabando esto por la madrugada, pero lo subiré a YouTube para que se estrene durante la mañana de Argentina entre las 10, 11, 11 y media. Ahora veo que le pongo el estreno. Así que lo que hablaré hoy es de la contradicción de Putin, ¿o no? Bueno, ya saben que Putin salió a negar categóricamente que atacaría a países de Europa, de la OTAN, después de que terminara con Ucrania. Pero hay una pequeña contradicción o no con las siguientes declaraciones. Acá estoy compartiendo la Cancillería rusa para que no queden dudas, que está en la red social X o Twitter, como quieran llamarla. Y esto es lo que hace 20 horas compartían. Que todo el mundo se ponía de acuerdo y decía, oh, Putin no va a atacar países de la OTAN después de Ucrania. Es todo una exageración de Occidente. Vamos a leer. Vladimir Putin. Lo que dicen sobre el hecho de que vamos a atacar a Europa después de Ucrania es un absurdo. Una intimidación a sus propios ciudadanos únicamente para sacarles dinero en medio de la desaceleración económica y la caída del nivel de vida. Pero, 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 dos horas después, informa la misma Cancillería. Vladimir Putin. Dos puntos. Si Occidente suministra casas F-16 a Ucrania, esto no cambiará la situación en el frente. Lo destruiremos igual que a sus tanques y otros equipos. Hasta acá todo bien, ¿no? Lo que viene pasando con los Patriots, los tanques dentro de Ucrania que se ataquen. No hay problemas. Pero presten mucha atención a las siguientes dos líneas. Manito arriba. Si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convertirán en objetivos legítimos para nosotros. Con esto quiere decir que si algún país decide que los F-16 despeguen desde aeródromos de esos países para hacer misiones en Ucrania, esos aeródromos van a ser objetivos. Objetivos rusos. No importa si estén en Polonia, Georgia, Moldavia, Rumania, Bulgaria, Francia, donde sea, esos aeródromos van a ser objetivos. Entonces, ¿se está contradiciendo Putin como dice algunos o no? Pues no, porque Putin dijo que no va a atacar después de Ucrania. Que es un absurdo. Esto, si se da lo de los aeródromos, sería durante. Así que no es ninguna contradicción, como escuché algunos canales decir que Putin ya se estaba contradiciendo. En realidad, yo no creo que en ningún país sea tan suicida de usar sus aeródromos para lanzar de ahí misiones de los F-16 directo a Ucrania, sino que todos los F-16 van a ser entregados a Ucrania y de ahí harán las misiones. Entonces, cuando lleguen en unos meses los primeros, creo que le van a dar como máximo 42 aviones entre todos los países que pusieron el acuerdo o el pacto para enviarle los aviones a Rusia, que está Holanda, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, disculpen la tos. Pero bueno, así que lamentablemente hay posibilidades de que Putin ataque países europeos, terceros países europeos sean de la OTAN o no, si estos utilizan aeródromos para atacar a Rusia en Ucrania. Y esto, a mí, lo que me parece es que hay medios en Europa que callan información y en Occidente, porque en la voz de América, que está acá, obviamente Putin dice que no iniciará una guerra con la OTAN, pero los F-16 suministrados a Ucrania serán objetivos. Y más abajo, sí se dedican a compartir lo que dijeron desde la Cancillería que tradujeron lo que dijo Putin. Que es, por supuesto, si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convierten para nosotros en objetivos legítimos donde quieran que estén ubicados. Ahora uno va a la misma información. En Euronews no dicen nada de los aeródromos. En France 24, tampoco. ¿Por qué callan ese dato tan importante los medios europeos? Una vergüenza. Así no debe ser la prensa. Tienen que ser objetivas. Pero sabemos que tanto en Occidente como en Rusia, la prensa no es objetiva y responde intereses y son más un arma que una forma de informarse objetivamente. Uno tiene que hacer el trabajo de buscar noticias, la misma noticia en el medio de izquierda, desde derechas o pro-rotano, pro-rusos, buscar medios neutrales y ahí sacar una conclusión. Y mi conclusión es que los medios europeos están ocultando este pequeño detalle que estoy marcando acá, sobre esto que lo puso con un dedo para arriba y que es muy importante. Acá está. Si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convertirán en objetivos legítimos para nosotros. Esto es lo que acaba de decir Putin. Hace 16 horas, desde que estoy grabando el video, 18 horas. Hace 20 horas volvió a remarcar que no atacarán ningún país europeo después de Ucrania. Obviamente, para mí, sería una locura que a un país se le ocurra usar sus aeródromos para que los F-16 salgan desde ahí a atacar a los rusos en Ucrania. Pero todo puede pasar en esta guerra. Ya se pasaron todas las líneas rojas, se cruzaron todas las alarmas y se perdió toda la sensatez humana al llegar a este nivel bélico y este tipo de escaladas y más con lo que estamos viendo que está pasando en Medio Oriente, en África, en el llamado a la Guerra Santa que hice el video ayer y tantas otras cosas que estamos viendo. Además del problema, ¿no? Que ya sabemos que hay en las Coreas, en Taiwán, etcétera. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero Putin ya da aviso. Ya da aviso de que Europa no es intocable, de que la OTAN no es intocable. Marcó una línea roja y es que los F-16 no salgan de aeródromos de terceros países. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo me voy de acá. Muchas gracias por tu tiempo. Vos hacé lo que quieras. Paz. 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 Gracias.